Serrada dedica esta semana siete días la primera semana del libro de la localidad. Leemos juntos, ese es el título de esa semana donde habrá talleres. Hoy mismo el día ha estado dedicado al libro ilustrado en una actividad conjunta entre padres e hijos. La ilustradora y editora Cintia Martín analizará el cuento en otros países y desde diferentes perspectivas. El viernes la jornada de convivencia y de intercambio entre mayores y pequeños para contar historias tradicionales. El domingo habrá proyección de película de cuento y para terminar el próximo lunes actuación teatral para todos los públicos. Además de forma paralela en la sala de exposiciones del centro cívico habrá la semana que viene hasta el día 28 una exposición de los trabajos y cuentos realizados por los niños de Serrada durante la semana del libro que se presentaron al primer concurso de cuentos ilustrados convocado por el ayuntamiento sobre las aventuras en Serrada.